La teletransportación es posible, existe tecnología secreta que sirve para teletransportarnos. Sin embargo, hoy te enseñaré a cómo teletransportarte sin ningún tipo de aparato. Lo único que necesitamos para poder lograr teletransportarnos es usar nuestra mente. Te enseñaré este método que utilizan los monjes más espirituales del Tíbet. Esta técnica es usada por monjes tibetanos para teletransportarse de un lugar a otro. Lo único, lo que necesitas para teletransportarte es hacer un procedimiento previo en el cual deberás meditar por 3 meses, mínimo 2 horas al día y si es posible mejor todo el día. Tienes que lograr meditar todos los días durante 3 meses o más hasta que logres acceder a tu mente. Este lugar de tu conciencia se verá como un lugar blanco. Cuando estés ahí, lograrás ver puertas infinitas. Para teletransportarte a un lugar tendrás que abrir una de estas puertas. Ten en cuenta que todos los lugares que hay aquí existen en la vida real y en todo el universo. Solo debes elegir la puerta a la que quieres ver. Una vez la abras, allí se verá a dónde te llevará. Si no te gusta ese lugar o si estás buscando un lugar en específico, debes buscar la puerta correcta, la cual te tomará solo unos segundos encontrarla. Una vez hayas decidido entrar por una de esas puertas, tu cuerpo se teletransportará a ese lugar y así es como te puedes teletransportar. Básicamente tienes que ponerte a meditar y si ya tienes mucho tiempo meditando, en menos de 20 segundos podrás entrar a tu mente donde podrás teletransportarte. Entonces ya lo sabes, son 3 pasos. Meditación, entrar a tu mente, elegir una puerta y ahora ya sabes cómo teletransportarte. Amigos de YouTube, bienvenidos. Recuerden que ya pueden ser miembros del canal. Este es el primer nivel llamado Brujo Yamal, que solo cuesta 29 pesos. Este canal contiene insignias del Altad. Una insignia del Altad pues va a ser una imagen personalizada que va a aparecer junto a su nombre. También van a tener emojis personalizados. Ahorita les voy a mostrar las insignias del Altad, que es una insignia que hemos creado del Brujo de Yamal, especialmente para ustedes y también un emoji que hemos creado especialmente para ustedes. También van a tener como beneficios especiales de este nivel. Chat en vivo exclusivo para miembros. Tenemos respuesta prioritaria a todos los comentarios de los miembros. Es decir, yo voy a estar respondiéndoles urgentemente su comentario, sus preguntas que ustedes me hagan. Y en el nivel Azrael Premium, que vale 149, tenemos beneficios a los niveles anteriores. Como por ejemplo, tenemos acceso anticipado a videos nuevos, menciones para miembros, fotos y actualizaciones del Estado y videos exclusivos para miembros. Es decir, se les va a enviar videos exclusivos que ustedes solamente van a poder ver. Transmisiones en vivo, igualmente solo exclusivas para miembros especiales del canal. Esto es en la opción de 149. Y bueno amigos de YouTube, por favor, únanse y suscríbanse. Les prometo que no se van a arrepentir y les van a encantar estos premios. Muchas gracias por haber visto este video.